Recién empezando el día, aquí con mi detox, agua de apio, agua de hoja de apio y un limón. Antes de desayunar y comer, por fin este año se está acabando y es navidad, acá en 12 este año de pesadilla. Claro que los próximos van a ser algo similar, sin embargo ya estamos acostumbrados a este año y a lo que pasó. Ok, un desayunito, arepa, tomate, espinaca, huevo, un poco de parmesano, algo de gelatina y agua. Algo agotado de las piernas, ayer hice pierna, cosa que ya el video que subí anteriormente fue hace como de dos semanas alrededor y fue cuando tuve mi primer fail en el squat, así que pues ya los he intentado últimamente y pues he sacado dos a tres repeticiones, esas mismas tres zapas ya he recuperado algo de fuerza. Ayer las entrené después de cinco días de no haber herido, pues porque estoy muy ocupado con mi chica y eso, entonces pues me están doliendo un poco. Y últimamente quisiera implementar la técnica de Tom Platz que hace poco la vi en un video de Joe Linder, es muy buena porque, no sé, se me hace que es mucha tensión y mucha sangre en el músculo, no es de trabajo de mucha fuerza, sino de más que todo como de resistencia, llega a ser una hipertrofia al estilo estrés metabólico. Puro full estrés metabólico, se trata de la técnica 10-5-5, 10 repeticiones full, después sostener 5 segundos, después realizar 5, sostener 5 segundos y después realizar las últimas 5, comodidad 5 a 6 sets por ejercicio. Los que vi eran uno de prensa, hack up, el extension y terminaban con, creo que eran esos tres, se me está pasando uno pero no recuerdo muy bien. Pero, en serio que voy a intentarlo y les diré cómo me da con esa técnica, hoy voy a entrenar lo que es espalda y brazo, voy a darle duro a la espalda y brazo, hace rato tampoco hago tren superior. Así que vamos a ver cómo nos va, ya vamos a ver el físico, cómo lo estamos cerrando en el 2020 después de todo este año de pandemia y que desde hace poco volví a ir al gimnasio. Yo, claro que acá pues tenía mis pesos, acá esto fue un equipo que me regaló mi padre, mi kit de mancuernas de 100 libras, 50 kilos, y esa mancuernas de 25LB. Y pues yo compré también unas mancuernas en concreto de 20 kilos, 21.7 kilos cada una. Entonces pues con eso me mantuve igual, fueron tres meses de retomar, por así decirlo, tres meses no completos, como dos y medio, de volver a retomar y pues he recuperado el peso que tenía antes, estoy como en 84, 85 kilos. Y pues empecé en el gimnasio con 79 kilos, eso es un cambio bastante brutal. Mi cuerpo es muy agradecido con el ejercicio porque se recupera muy fácil. Voy a entrenar eso, les voy a mostrar cómo me va, cómo está mi físico y antes de ir al gimnasio no creo que coma nada, voy a dejarle el almuerzo para después de entrenar, voy a comer un bocadillo y un café para estar bien enérgico y que no se me vaya a bajar el azúcar, así que pues nos vemos en el gym. Gracias por ver el video. 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 No está mal, ¿no? Gracias por ver el video. Peace. Gracias.